D. De los beneficios netos de aportes no deducibles, derivados del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la superintendencia de seguros, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. E. De los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas mencionadas en la última parte del inciso G del artículo 45, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquellos. F. Del ejercicio de profesiones liberales u oficios y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fideicomisario. También se consideran ganancias de esta categoría las sumas asignadas, conforme lo previsto en el inciso G del artículo 87, a los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. G. Los derivados de las actividades del corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. También se considerarán ganancias de esta categoría a las compensaciones en dinero y en especie, y los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos, por comisiones de servicios realizadas fuera de la sede donde se prestan las tareas, que se perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en este artículo. No obstante, será de aplicación la deducción prevista en el inciso E del artículo 82 de esta ley, en el importe que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, sobre la base de, entre otros parámetros, la actividad desarrollada, la zona geográfica y las modalidades de la prestación de los servicios, el que no podrá superar el equivalente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el inciso A del artículo 23 de la presente ley. A tales fines, la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las condiciones bajo las cuales será efectivo el cómputo de esta deducción. Artículo 4. Sustituyese el tercer párrafo del inciso A del artículo 81 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el mismo podrán deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieren sido otorgados para la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa, habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma equivalente a la de ganancia no imponible anual, definida en el inciso A del artículo 23 de la presente. En el supuesto de inmuebles en condominio, el monto a deducir por cada condomino no podrá acceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite establecido precedentemente. Artículo 5. Incorpórase como inciso I al artículo 81 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente. I. Las personas humanas y sucesiones indivisas podrán deducir el importe de alquileres de inmuebles destinados a casa, habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma equivalente a la de ganancia no imponible anual, definida en el inciso A del artículo 23 de la presente, siempre y cuando el contribuyente o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. En el supuesto de inmuebles en condominio, el monto a deducir por cada condomino no podrá acceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite establecido precedentemente. Artículo 6. Incorpórase como inciso J al artículo 81 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente. J. Las personas humanas y sucesiones indivisas podrán deducir en concepto de educación el importe de gastos vinculados a los estudios de nivel inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria de cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 años o incapacitado para el trabajo, hasta la suma equivalente al 50% de la deducción definida en el inciso B del artículo 23 de la presente. Artículo 7. Sustituyese el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por el siguiente. Las personas humanas y las sucesiones indivisas, mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad, abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuestos a las sumas que resulten de acuerdo con las siguientes escalas. A, con efectos a partir del 1 de enero del 2017 en adelante. El cuadro dice así, ganancia neta imponible acumulada. Más de 0 hasta 61.000 pagarán 0 más el 5% sobre el excedente de 0. Más de 61.000 hasta 91.000 pagarán 3.050 más el 10% de 61.000. Más de 91.000 hasta 122.000 pagarán 6.050 más el 15% sobre 91.000. Más de 122.000 hasta 182.000 pagarán 10.700 más el 20% sobre el excedente de 122.000. Más de 182.000 hasta 243.000 pagarán 22.700 más el 25% sobre el excedente de 182.000. Más de 243.000 hasta 426.000 pagarán 37.950 más el 30% sobre el excedente de 243.000. Más de 426.000 hasta en adelante pagarán 92.850 más el 35% sobre el excedente de 426.000. Señora Secretaria, disculpe, la voy a seguir ayudando, voy a leer un ratito yo. Bueno. Muy bien. A ver. Los montos previstos en el presente artículo se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja del incremento de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. RIPTE, que publica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual podrá incrementarse en función a la variación anual del valor anualizado del salario neto correspondiente al límite inferior del percentil 90. De la distribución de los salarios registrados en el SIPA de vengados al 31 de diciembre de cada año. Facúlte sea al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar el alcance del párrafo anterior en orden a evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas. Artículo octavo. Incorpórense como inciso Z y ZI al artículo 20 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y su modificación en los siguientes. Artículo 20. Están exentos del gravamen Z. Las sumas, bonificaciones o remuneraciones percibidas por los siguientes conceptos. Productividad y pagos por exceso de la jornada legal de trabajo. ZI, el sueldo anual complementario, únicamente para los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual de vengada entre los últimos 12 meses no supere la suma equivalente a 8 veces el salario mínimo vital y móvil y que resuelva el Consejo Nacional de Empleo la productividad y el salario mínimo vital y móvil. Para los sujetos no abarcados en el párrafo anterior pero cuya mayor remuneración bruta mensual de vengada en el ejercicio fiscal no supere la suma equivalente a 12 veces del salario mínimo vital y móvil, la exención sobre el sueldo anual complementario sólo regirá para el tope de 8 veces el salario mínimo vital y móvil, debiendo al empleador integrar el excedente a la ganancia neta imponible. Título segundo. Sí, diputada Camaño, estoy en un ritmo y usted... No, pero yo lo estoy controlando, presidente, y le pido a los taquígrafos que tachen la I que usted incorporó cuando dice 8 veces el salario mínimo vital y móvil, usted incorporó I que resuelva el Consejo Nacional. Esa I no está en el dictamen que le proporcionamos. Gracias, presidente. Bien. Si usted lo dice. Bien. Título segundo. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes monotributo. Capítulo primero. Modificaciones al régimen de monotributo. Artículo noveno. Sustituyese el inciso A del artículo segundo del anexo de la ley 24.977 sustituido por la ley 26.565 por el siguiente. A. Hubieran obtenido en los 12 meses calendarios inmediatos anteriores a la fecha de adhesión ingresos brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en el presente régimen inferiores o iguales a la suma de pesos 800.000 o de tratarse de ventas de cosas muebles que habiendo superado dicha suma y hasta la de peso 1.200.000 cumplan el requisito de cantidad mínima de personal previsto para cada caso en el tercer párrafo del artículo octavo. Artículo décimo. Sustituyese el inciso C del artículo segundo del anexo de la ley número 24.977 sustituido por la ley número 26.565 por el siguiente. C. El precio máximo unitario de venta solo en los casos de venta de cosas muebles no supere el importe de pesos 15.000. Artículo 11. Sustituyese el artículo octavo del anexo de la ley 24.977 sustituido por la ley 26.565 por el siguiente. Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes según el tipo de actividad desarrollada o el origen de sus ingresos de acuerdo con los ingresos brutos anuales y demás parámetros que se indican a continuación. Categoría A, ingresos brutos anual hasta pesos 96.000 superficie afectada hasta 30 metros cuadrados energía eléctrica consumida anual hasta 3.300 kilowatts monto de alquileres de vengado anual hasta 36.000 pesos categoría B, 144.000 pesos hasta 45 metros cuadrados todos se refieren a superficie afectada en este caso energía eléctrica consumida en el tercer punto y monto de alquileres en el cuarto punto lo digo para que sigamos con los números. Entonces, categoría C, 192.000 pesos hasta 60 metros cuadrados hasta 6.700 kilowatts, 72.000 pesos categoría D, 288.000 pesos hasta 85 metros cuadrados hasta 10.000 kilowatts, 72.000 pesos categoría E, 384.000 pesos hasta 110 metros hasta 13.000 kilowatts, 90.000 pesos F, 480.000 pesos hasta 150 metros cuadrados hasta 16.500 watts, 90.000 pesos G, 576.000 pesos hasta 200 metros cuadrados hasta 20.000 kilowatts, 108.000 pesos H, categoría H, 800.000 pesos hasta 200 metros cuadrados hasta 20.000 kilowatts, 144.000 pesos En la medida en que no se superen los parámetros máximos de superficie afectada a la actividad y de energía eléctrica consumida anual así como de los alquileres de vengados dispuestos para la categoría H los contribuyentes con ingresos anuales superiores para dicha categoría podrán permanecer Sí, perdón Faltó la palabra Con ingresos brutos anuales Brutos anuales, bien Gracias diputada por estar atenta Para dicha categoría podrán permanecer en el régimen siempre que dichos ingresos provengan exclusivamente de venta de bienes muebles En tal situación se encuadrarán en la categoría que les corresponda conforme se indica en el siguiente cuadro de acuerdo con la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia que posean y siempre que los ingresos brutos no superen los montos que para cada caso se establecen Categoría I Cantidad mínima de empleados 1 Ingresos brutos anual hasta 940.000 pesos Categoría J Cantidad mínima de empleados 2 Ingresos brutos anual hasta 1.080.000 pesos Categoría K Cantidad mínima de empleados 3 Ingresos brutos anual hasta pesos 1.200.000 Los montos de alquileres de vengados previstos en el presente artículo se ajustarán anualmente conforme a la variación promedio anual que surja del índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Artículo 12 Sustituyese el cuarto párrafo del artículo 21 del anexo de la ley número 24.977 sustituido por la ley 26.565 por el siguiente Los contribuyentes excluidos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo serán dados de alta de oficio o a su pedido en los tributos impositivos y de los recursos de la seguridad social del régimen general de los que resulten responsables de acuerdo con su actividad no pudiendo reingresar al régimen hasta después de transcurrido un año calendario posterior al de la exclusión Artículo 13 Sustituyese el inciso E del artículo 31 del anexo de la ley 24.977 sustituido por la ley 26.565 por el siguiente E cuando se trate de locación y o prestación de servicios no llevar a cabo en el año calendario más de 6 operaciones con un mismo sujeto ni superar en estos casos de recurrencia cada operación la suma de pesos 5.000 Artículo 14 Sustituyese el inciso H del artículo 31 del anexo de la ley 24.977 sustituido por la ley 26.565 por el siguiente H no haber obtenido en los 12 meses calendarios inmediatos anteriores al momento de la adhesión ingresos brutos superiores a pesos 96.000 cuando durante dicho lapso se perciban ingresos correspondientes a periodos anteriores los mismos también deberán ser compuntados a los efectos del referido límite Artículo 15 Sustituyese el artículo 47 del anexo de la ley 24.977 sustituido por la ley 26.565 por el siguiente Los asociados de las cooperativas de trabajo podrán incorporarse al régimen simplificado para pequeños contribuyentes los sujetos los sujetos los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no superen el monto máximo de ingresos anuales previsto para la categoría A establecida en el artículo octavo de la presente sólo estarán obligados a ingresar las cotizaciones previsionales previstas en el artículo 39 y se encontrarán exentos de ingresar suma alguna por el impuesto integrado aquellos asociados cuyos ingresos brutos anuales superen la suma indicada en el párrafo anterior deberán abonar además de las cotizaciones previsionales el impuesto integrado que corresponda de acuerdo con la categoría en que deban encuadrarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo octavo teniendo solamente en cuenta los ingresos brutos anuales obtenidos los sujetos asociados a cooperativas de trabajo inscripta en el régimen nacional de efectores de desarrollo local y economía social del ministerio de desarrollo social cuyos ingresos brutos anuales no superen el monto previsto en el primer párrafo estarán exentos de ingresar el impuesto integrado y el aporte previsional mensual establecido en el inciso A del artículo 39 del presente anexo asimismo los aportes indicados en los incisos B y C de referido artículo se ingresarán con una disminución del 50% artículo 16 sustituyese del artículo 52 del anexo de la ley 24.977 sustituido por la ley 26.565 por el siguiente facultase a la administración federal de ingresos público AFIP a modificar una vez al año los importes del impuesto integrado a ingresar correspondiente a cada categoría de pequeño contribuyente así como las cotizaciones previsionales fijas en una proporción que no podrá superar el índice de movilidad de las prestaciones previsionales previsto en el artículo 32 de la ley 24.241 y su modificación y normas complementarias los importes de ingresos brutos anuales que se indican en el inciso A y C del artículo segundo en el artículo octavo y en los incisos E y H del artículo 31 se ajustarán anualmente conforme a la variación promedio anual que surja del índice de precios de consumidores elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo título tercero medidas fiscales para dotar de mayor equidad al sistema tributario argentino capítulo 1 impuesto a las ganancias renta financiera dividendos deducción de diferencias de impuestos artículo 17 sustituyese el séptimo párrafo del artículo 18 de la ley de impuestos de la ganancia texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por los siguientes para el caso de los sujetos que encuadren en la categoría de micro pequeñas y medianas empresas según los términos del artículo 1 de la ley 25.300 y sus normas complementarias las diferencias de impuestos provenientes de ajustes se computarán en el balance impositivo correspondiente al ejercicio en que se determinen o paguen según fuese el método utilizado para la imputación de los gastos para el resto de los sujetos las diferencias de tributos provenientes de ajustes y sus respectivos intereses se computarán en el balance impositivo de ejercicio en el que los mismos resulten exigibles por parte del fisco o en el que se paguen según fuese el método que corresponde utilizar para la imputación de los gastos artículo 18 sustituyese el inciso C del artículo 20 de la ley 20.268 de impuesto a las ganancias sí el inciso H no el inciso C perdón el inciso H del artículo 20 bien de la ley 20.268 de impuesto a las ganancias 1997 y modificaciones por el siguiente texto H los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen de la ley 21.526 de entidades financieras y hoy instrumentos de inversión primero caja de ahorro segundo cuentas especiales tres a plazo fijo cuatro en instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo a lo dispuesto en el inciso I del artículo 18 de la Carta Orgánica cinco a plazo fijo en cuentas judiciales seis los depósitos de terceros u otra forma de captación de fondos del público conforme lo determina el Banco Central de la República Argentina en virtud de la ley número 20.520 en los casos mencionados en los puntos tercero y cuarto la exención será procedente en la medida en que procedente en la medida en que el total de las sumas depositadas y o invertidas por una persona durante el ejercicio fiscal no supere la suma de un millón 500 mil o que sea consecuencia de indemnizaciones laborales indemnizaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad de juicios previsionales programas de retiro voluntario o que corresponda a inversiones de suma de dinero depositada judicialmente los intereses producidos por la suma que las empresas acrediten o paguen a sus empleados sobre depósitos o préstamos hasta la suma de 10 mil lo dispuesto precedentemente no opta de plena vigencia de las leyes especiales que establecen exenciones de igual o mayor alcance artículo 19 sustituyese el artículo 8 sí 10 mil pesos sí 10 mil pesos artículo 19 sustituyese el artículo 83 de la ley número 24.441 por el siguiente texto artículo 83 los títulos valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto a los fideicomisos que se constituyan para la titularización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo a quedan exentas del impuesto del valor agregado las operaciones financieras y prestaciones relativa a su emisión suscripción colocación transferencia amortización intereses y cancelación como así también las correspondientes a sus garantías b los resultados provenientes de su compra venta cambio permuta conversión y disposición actualizaciones y ajuste de capital quedan exentos del impuesto a las ganancias excepto para los sujetos comprendidos en el título sexto de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado 1986 sus modificaciones cuando se trate de beneficios del exterior comprendidos en el título quinto de la citada norma legal no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la ley 11.683 texto ordenado 1978 y sus modificaciones c los resultados provenientes de sus intereses tendrán el siguiente tratamiento primero para el caso de sujetos no comprendido por el título sexto de la ley de impuestos a las ganancias quedan exentos del impuesto en la medida que corresponda a fideicomisos que se constituyan para la titularización de activos que tengan como subyacente activos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura inversión productiva inmobiliarios energías renovables pequeñas y medianas empresas préstamos hipoticarios actualizados por la unidad de vivienda UVI desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real conforme a la reglamentación que oportunamente dicte la comisión nacional de valores entidad autárquica actuante en el ámbito de la secretaría de finanzas del ministerio de hacienda y finanzas públicas a tal fin la comisión nacional de valores reglamentará los mecanismos necesarios para ejercer a través de caja de valores sociedad anónima la fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en este punto de los efectos de hacer aplicable la exención para el caso de los fideicomisos que no tengan como subyacente activos destinados al financiamiento de los proyectos indicados en el punto anterior la exención será procedente en la medida que el total de las sumas depositadas y o invertidas por una persona durante el ejercicio fiscal no supere la suma de 1.500.000 pesos o que sea consecuencia de indemnizaciones laborales indemnizaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad de juicios previsionales programas de retiro voluntario o que correspondan a inversiones de suma de dinero depositada judicialmente segundo no corresponde exención para los sujetos comprendidos en el título sexto de la ley de impuestos de ganancias texto ordenado en 1986 sus modificaciones tercero cuando se trata de beneficiario del exterior comprendido en el título quinto de la citada norma legal no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la ley 11.683 texto ordenado en 1978 y sus modificaciones el tratamiento impositivo establecido en este artículo será de aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta pública artículo 20 sustituyase sustituyese el artículo 25 de la ley 24.083 de fondos comunes de inversión por el siguiente texto artículo 25 el tratamiento impositivo aplicable a los fondos comunes de inversión regido por la presente ley y a las inversiones realizadas en los mismos será establecido por las leyes tributarias correspondientes no aplicándose condiciones diferenciales respecto del tratamiento general que reciben las mismas actividades o inversiones las cuotapartes y cuotapartes de renta de los fondos comunes de inversión serán objeto del siguiente tratamiento impositivo a quedan exentas del impuesto valor agregado las prestaciones financieras que puedan resultar involucradas en su emisión suscripción colocación transferencia y renta b los resultados provenientes de su compra venta cambio permuta conversión y disposición actualizaciones y ajuste de capital quedan exentos del impuesto a las ganancias excepto para los sujetos comprendidos en el título sexto de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado 1986 y sus modificaciones cuando se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título quinto de la citada norma legal no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la ley 11.683 texto ordenado 1978 y sus modificaciones c los resultados provenientes de su renta tendrán el siguiente tratamiento primero para el caso de los sujetos no comprendido en el título sexto de la ley de impuestos a las ganancias quedan exentos del impuesto en la medida que correspondan a fondos comunes de inversión abiertos o cerrados regulados por la ley 24.083 y sus modificatorias y complementarias y 26.831 cuyo objeto sea la inversión de instrumentos destinados al financiamiento de proyectos inmobiliarios energías renovables pequeñas y medianas empresas préstamos hipotecarios actualizados por la unidad de vivienda UBI desarrollo de economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real conforme a la reglamentación que oportunamente dicte la comisión nacional de valores entidad autárquica actuante en el ámbito de la secretaría de finanzas del ministerio de hacienda y finanzas públicas a tal fin la comisión nacional de valores reglamentará los mecanismos necesarios para ejercer a través de la caja de valores sociedad anónima la fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en este punto a los efectos de hacer aplicable la exención para el caso de los fondos comunes de inversión que no tengan como subyacente activos destinados al financiamiento de los proyectos indicados en el punto anterior la exención será procedente en la medida que el total de las sumas depositadas y o invertidas por una persona durante el ejercicio fiscal no supere la suma de 1.500.000 pesos o que sea consecuencia de indemnizaciones laborales indemnizaciones por causa de accidentes de trabajo o enfermedad de juicios previsionales programas de retiro voluntario o que correspondan a inversiones de sumas de dinero depositadas judicialmente segundo no corresponde exención para los sujetos comprendidos en el título sexto de la ley de impuestos de ganancias texto ordenado 1986 y sus modificaciones tercero cuando se trate de beneficiario del exterior comprendido en el título quinto de la citada norma legal no regirá lo dispuesto en el artículo 21 en el artículo 104 de la ley 11.683 texto ordenado 1978 y sus modificaciones el tratamiento impositivo establecido en el párrafo anterior será de aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta pública asimismo a los efectos de impuestos del valor agregado las incorporaciones de crédito a un fondo común de inversión no constituirán prestaciones o colocaciones financieras grabadas cuando el crédito incorporado incluye intereses de financiación el sujeto pasivo del impuesto para la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el sedente salvo que el pago deba efectuarse al sesionario o a quien este indique en cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la calidad de sujeto pasivo cuando el crédito incorporado incluye intereses de financiación el sujeto pasivo del impuesto por no para la prestación correspondiente bien artículo 21 incorpórase como sexto y séptimo párrafo el artículo 90 de la ley de impuestos de las ganancias texto ordenado en 1997 y sus modificaciones el siguiente tratándose de dividendos o utilidades en dinero o en especie excepto en acciones o cuotas partes que distribuyan los sujetos mencionados en el inciso A apartado primero segundo tercero sexto y séptimo e inciso B del artículo 69 no serán de aplicación la disposición del artículo 46 y la excepción del artículo 91 primer párrafo y estarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del 10% con carácter de pago único y definitivo sin perjuicio de la retención del 35% que establece el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 si correspondiere lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará aplicable para el caso de dividendos o utilidades que distribuyan los sujetos mencionados en el inciso A apartados primero segundo tercero sexto y séptimo del artículo 69 que encuadren en la categoría de micro pequeñas y medianas empresas según los términos del artículo primero de la ley 25.300 y su norma complementaria capítulo segundo impuesto al valor agregado sujetos del exterior que realizan prestaciones en el país responsable sustitutivo artículo 22 incorpórase como inciso H al artículo cuarto de la ley de impuesto al valor agregado texto ordenado en 1997 y sus modificaciones el siguiente H sean locatarios prestatarios representantes o intermediarios o intermediarios de sujetos del exterior que realizan locaciones o prestaciones grabadas en el país en su carácter responsable sustitutos artículo 23 incorpórase como artículo sin número agregado continuación del artículo cuarto de la ley de impuesto al valor agregado texto ordenado en 1997 y sus modificaciones el siguiente artículo sin número serán considerados responsables sustitutos a los fines de esta ley por las locaciones y o prestaciones grabadas los residentes domiciliados en el país que sean locatarios y o prestatarios de sujetos residentes o domiciliados en el exterior y quienes realizan tales operaciones como intermediarios o en representación de dichos sujetos del exterior siempre que las efectúen a nombre propio independientemente de la forma de pago y del hecho que el sujeto del exterior perciba el pago por dichas operaciones en el país o en el extranjero se encuentran comprendidas entre las sí no por favor no escucho y del hecho no derecho cuando y del hecho sí dije y del hecho y del hecho no se escuchó bien y del hecho bien se encuentran terminé en el extranjero ¿no? bueno se encuentran comprendidos entre los aludidos responsables sustitutos a los estados nacional provinciales y municipales y el gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires sus entes autárquicos y descentralizados b los sujetos incluidos en los incisos d f g y m del artículo 20 de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado en 1997 y sus modificaciones c los administradores mandatarios apoderados y demás intermediarios de cualquier naturaleza los responsables sustitutos deberán determinar e ingresar el impuesto que recae en la operación a cuyo fin deberán inscribirse ante la administración federal de ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de economía y finanzas públicas en los casos formas y condiciones que dicho organismo establezca en los supuestos en que exista imposibilidad de retener el ingreso de gravamen estará a cargo del responsable sustituto el impuesto ingresado con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo tendrá para el responsable sustituto el carácter de crédito fiscal habilitándose su cómputo conforme a lo previsto en los artículos 12 y 13 y en el primer párrafo del artículo 24 de corresponder el poder ejecutivo queda facultado para disponer las normas reglamentarias que estime pertinentes a los fines de establecer la forma en que los estados nacional provinciales municipales o el gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires liquiden e ingresen el gravamen en carácter responsable sustituto capítulo tercero impuesto sobre las ganancias extraordinarias presunta a la comercialización de juegos de azar desarrollada a través de máquinas electrónicas impuesto a la realización de apuestas impuestos al juego artículo 24 apruébase como impuesto sobre las ganancias extraordinarias presunta la comercialización de juegos de azar desarrollada a través de máquinas electrónicas el siguiente texto artículo primero establecese un impuesto sobre las ganancias extraordinarias presunta la comercialización de juegos de azar desarrollada a través de máquinas electrónicas de resolución inmediata tragamonedas que se determinará sobre la base de los activos afectados a dicha actividad evaluados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y que regirá por el término de 5 ejercicios anuales artículo segundo son sujetos pasivos del impuesto quienes exploten en el territorio de la nación los activos señalados en el artículo siguiente artículo tercero los activos afectados a la actividad son las máquinas electrónicas de resolución inmediata tragamonedas explotadas en todo el territorio de la nación que deberán evaluarse al costo de adquisición o valor del ingreso al patrimonio para considerar el valor de los activos en cuestión serán contemplados los valores oficializados de manera más reciente en las destinaciones de importación de los mismos al valor así obtenido se le restará el importe que resulte de aplicar el coeficiente anual de amortización que surja de lo dispuesto por la ley de impuestos a las ganancias 1997 correspondiente a los años de vida útil transcurrido desde la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio hasta el año inclusive por el cual se liquida el gravamen artículo cuarto el impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del 10% sobre la base imponible del gravamen determinado de acuerdo con las disposiciones del artículo anterior artículo quinto el impuesto el impuesto resultante por aplicación de la presente se liquidará y abonará anualmente sobre la base de la declaración jurada efectuada en formulario oficial que a tal efecto determine la administración federal de ingresos públicos asimismo los sujetos pasivos de gravamen quedan obligados a cumplir el ingreso de 12 anticipos mensuales en las condiciones que establezca la administración artículo sexto facultase a la administración federal de los ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de hacienda y finanzas públicas establecer el calendario de vencimiento artículo séptimo para los casos no previstos en los artículos precedentes y en su reglamentación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado en 1997 y su modificación y de su decreto reglamentario artículo octavo el gravamen establecido por la presente se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones por las establecidas en el decreto 618 de fecha 10 de julio 1997 y su aplicación percepción y fiscalización estará a cargo de la administración federal de ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de economía y finanzas públicas la que queda facultada para dictar las normas complementarias que resulten necesarias artículo 25 apruebase como impuesto sobre la realización de apuestas a través de plataformas digitales el siguiente texto artículo primero establecese en todo el territorio de la nación un impuesto que grave la realización de apuestas a través de plataformas digitales juegos por internet debidamente de la república argentina por las autoridades nacionales o locales competentes y que regirá por el término de 5 ejercicios anuales artículo segundo a los efectos de la aplicación del impuesto de esta ley se consideran sujetos de gravamen a las personas humanas y personas jurídicas que desarrollen la actividad de apuestas efectuadas a través de plataformas digitales juegos por internet recayendo el impuesto sobre los operadores que hubieran sido designados por las autoridades competentes quienes serán responsables del tributo en calidad de agentes de percepción artículo tercero el perfeccionamiento del hecho imponible previsto en el artículo primero se configurará al momento en que se efectúe el pago o descorresponder al vencimiento fijado por el pago por parte de la administradora de la tarjeta de crédito y o compra el que sea anterior artículo cuarto el impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del 7,5% sobre el ingreso neto a tal efecto se tenderá por ingreso neto el monto total de las apuestas realizadas previa deducción de los pagos de premios efectuados y los créditos o bonos entregados a los apostadores artículo quinto el impuesto resultante por aplicación de la presente ley por aplicación la presente de tendría aquí no agrego yo el de por aplicación de la presente ley se liquidará y abonará en forma mensual sobre la base de la declaración jurada efectuada en los términos que reglamente a tal fin la administración federal de ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de hacienda y finanzas pública artículo sexto para los casos no previstos en los artículos precedentes y en su reglamentación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado en 1997 y sus modificaciones y de su decreto reglamentario artículo séptimo diputado daer que me distrae artículo séptimo el gravamen establecido por la presente se regirá por las disposiciones de la ley número 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y por las establecidas en el decreto 618 de fecha 10 de julio de 1997 y su aplicación Cuto Moreno por favor y su aplicación percepción y fiscalización estará a cargo de la administración federal de ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de economía y finanzas pública la que queda facultada para dictar las normas complementarias que resulten necesarias artículo 26 incorpórase al libro segundo título 11 del código penal el siguiente artículo será reprimido con prisión de 3 a 6 años que explotare administrare operare o de cualquier manera organizare por sí o a través de tercero cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente artículo 27 las autoridades competentes comunicarán a la dirección nacional de registro de dominio de internet al banco central de la república argentina la administración federal de ingresos públicos y a la autoridad federal de servicio de comunicación visual audiovisual ASCA los sitios medios de pago y operadores autorizados a los efectos de que dichos organismos adopten las medidas pertinentes en el área de su competencia capítulo 4 derechos de exportación a actividad minera artículo 28 déjese sin efecto sí diputado grandinete perdón presidente ahí tendríamos que cambiar AFSCA por ENACOM el AFSCA no está más en funcionamiento ¿no? bien por ENACOM gracias señor presidente derecho de exportación capítulo 4 derechos de exportación a actividad minera artículo 28 déjese sin efecto la reducción de derechos de exportación a los productos minerales implementada por el decreto número 160 de fecha 18 de diciembre de 2015 y el decreto número 348 de fecha 12 de febrero de 2016 artículo 29 instruyase al Poder Ejecutivo Nacional a reestablecer y publicar en el boletín oficial las alícuotas de derechos de exportación aplicable a los productos minerales vigentes con anterioridad a la reducción implementada por el decreto número 160 de fecha 18 de diciembre del 2015 y el decreto número 348 de fecha 12 de febrero de 2016 349 número 349 sí perdón artículo 30 repito entonces y el decreto número 349 de fecha 12 de febrero de 2016 artículo 30 derógase toda normativa que se oponga a lo establecido en la presente capítulo 5 impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas dólar futuro artículo 31 apruebase como impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas dólar futuro el siguiente texto artículo primero establecese un impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas dólar futuro aplicable por única vez a las personas jurídicas humanas y sucesiones indivisas que hubieran obtenido utilidades por operaciones de compra y venta de contratos de futuro sobre subyacentes moneda extranjera se considerará utilidades alcanzadas por el presente impuesto a para el caso de personas jurídicas las utilidades deben en los ejercicios ficales en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente b para el caso de personas humanas y sucesiones indivisa las utilidades obtenidas en el año fiscal 2016 artículo segundo el impuesto a ingresar por los contribuyentes indicados en el artículo anterior surgirá de aplicar la tasa de 15% sobre las utilidades derivadas de diferencias positivas de precio por operaciones de compra y venta de contratos de futuro sobre subyacentes moneda extranjera no pudiendo ser deducible gasto alguno artículo tercero el impuesto a ingresar será incluido y liquidado de manera complementaria en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal respectivo artículo cuarto el presente gravamen no será deducible para la liquidación del impuesto a las ganancias y no podrá ser computado como pago cuenta del mismo artículo quinto para los casos para los casos no previstos en los artículos precedentes se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias texto ordenado en 1997 y su modificación y su decreto reglamentario no siendo de aplicación las exenciones impositivas objetivas y subjetivas previstas en dicha ley artículo sexto el gravamen establecido en la presente se regirá el gravamen establecido por la presente se regirá por las disposiciones de la ley número 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y por las establecidas en el decreto 6.18 de fecha 10 de julio de 1997 y su aplicación percepción y fiscalización estará a cargo de la administración federal de ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de economía y finanzas pública la que queda facultada para dictar las normas complementarias que resulten necesarias capítulo sexto impuesto a los inmuebles improductivos artículo 32 apruebase como impuesto de emergencia a los inmuebles improductivos el siguiente texto artículo primero establecese con establecese con carácter de emergencia por el término de tres periodos fiscales a partir del año fiscal 2016 inclusive un impuesto que recaerá sobre los inmuebles situados en el país y en el exterior que no se exploten arrienden y o se afecten a actividades productivas y que sean propiedad de personas humanas o jurídicas existente al cierre de su ejercicio económico anual el impuesto también se aplicará en el caso de inmuebles situados en el exterior que estén registrados a nombre de una sociedad fideicomiso y cualquier otro vehículo de inversión de exterior propiedad de personas humanas o jurídicas residentes en el país artículo segundo no estarán alcanzado por el impuesto a los inmuebles afectados a casa habitación del contribuyente y para el caso del resto de los inmuebles cuando su valor en conjunto resulten iguales o inferiores a pesos 15 millones artículo tercero el gravamen a ingresar por los sujetos indicados por el artículo anterior de esta ley será equivalente al 0,75% del valor del inmueble artículo cuarto para los casos no previstos en los artículos precedentes y en su reglamentación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de impuestos sobre los bienes personales texto ordenado en 1997 y sus modificaciones y de su decreto reglamentario artículo quinto el gravamen establecido en la presente ley se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y su aplicación percepción y fiscalización estará a cargo de la administración federal de ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de hacienda y finanzas públicas la que queda facultada para dictar las normas complementarias que resulten necesarias título cuarto disposiciones generales artículo 33 destínase al fondo federal solidario creado por el artículo primero del decreto 206 barra 2009 y declarado válido por resolución por resolución 1697-2009 del congreso de la nación de fecha 28 de octubre de 2009 el 50% de la totalidad de lo recaudado en virtud de la derogación prevista en el capítulo cuarto del título tercero de la presente derecho de exportación a actividad minera artículo 34 derógase el artículo cuarto de la ley 26.731 y demás normas complementarias artículo 35 la administración federal de ingresos públicos entidad autárquica en el ámbito del ministerio de hacienda y finanzas públicas deberá confeccionar y poner a disposición de todo el público en la web institucional del organismo antes del 15 de enero de cada año un informe que contenga la distribución percentílica y las medianas de cada percentil de los salarios netos de los trabajadores en relación de dependencia al sistema integrado previsional argentino SIPA deducido el sueldo anual complementario al 31 de diciembre de cada año con el detalle de la metodología utilizada los informes anuales sucesivos deberán contener como mínimo los valores correspondientes al año inmediato anterior estos valores deberán utilizarse para determinar la actualización de las deducciones establecidas en el artículo 23 de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado en 1997 y sus modificaciones artículo 36 déjense sin efecto las exclusiones de pleno derecho del régimen simplificado para pequeños contribuyentes ERS efectuadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos durante los últimos 18 meses artículo 37 instruyase a la Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a establecer un régimen de retención en la fuente para las utilidades grabadas derivadas de a intereses originados en depósitos a plazo fijo y o en instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo a lo dispuesto en el inciso y del artículo 18 de la Carta Orgánica al momento de que las instituciones liquiden los intereses respectivos B intereses de fideicomisos que se constituyan para la titularización de activos y C rentas derivadas de fondos comunes de inversión la Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas especificará el alcance y obligatoriedad del régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales resolución general AFIP 3749 barra 2015 aplicable al alquiler de los inmuebles destinados a casa de habitación a efectos de facilitar la deducción incorporada en el artículo cuarto de la presente artículo 38 las disposiciones de la presente ley son de orden público y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial y tendrán efecto A las del título primero capítulo primero a partir del año fiscal 2017 inclusive con excepción de la disención prevista para el sueldo anual complementario la cual tendrá vigencia a partir de la segunda cuota del sueldo anual complementario correspondiente al periodo fiscal 2016 inclusive B las del título segundo capítulo primero a partir del primer día del mes del siguiente al de su boletín oficial C las del título tercero capítulo primero tratándose de personas humanas y sucesiones indivisas a partir del año fiscal 2017 inclusive demás sujetos para los ejercicios fiscales en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente y los siguientes y los siguientes D las del título tercero capítulo segundo y capítulo tercero para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el boletín oficial E las del título tercero capítulo cuarto para las respectivas destinaciones de exportación que se oficialicen a partir del primer día siguiente al de su publicación en el boletín oficial F las del título tercero capítulo quinto para el caso de personas jurídicas las utilidades de vengada en los ejercicios fiscales en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente para el caso de personas humanas y sucesiones indivisas las utilidades obtenidas en el año fiscal 2016 g las del título tercero capítulo sexto a partir del año fiscal 2016 inclusive artículo 39 comuníquese al poder ejecutivo nacional bien se va a votar la moción de la diputada Camaño de en una sola votación el total de los artículos sí diputada Rubiano sí voy a pedir que en el artículo uno inciso B se cambien las palabras incapacitado y discapacitados por personas con discapacidad como lo establece la convención internacional que tiene carácter constitucional en nuestro país y que ordena que la nueva legislación esté adecuada a ella bien diputado Kicillof sí presidente aceptamos la modificación de la diputada y quiero plantear también que ahora le voy a precisar el artículo dice Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y ha sido denominado como Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas ahora especifico el artículo donde va el cambio puede especificar ahora diputado si ya bueno donde diga eso repasamos por lo que usted vamos a ser prácticos bien diputada Castro presidente va a ser en una sola votación todo el articulado entonces para aclarar el sentido que sería de nuestro voto en el artículo 28 29 y 30 de abstención bien si la cámara en el capítulo cuarto bien si la cámara si la autoriza será autorizado si diputado en el mismo sentido presidente para el capítulo 4 artículo 28 29 y 30 bien si la cámara si la autoriza bien diputado olivares si no anda ahí está señor presidente para aclarar el sentido de mi voto en el capítulo cuarto artículo 28 29 favorablemente en el tema de las retenciones mineras señor presidente gracias señor diputado diputado presidente en el mismo sentido que el diputado Geoja solicito permiso para abstenerme bien diputado de mendigura diputado de mendigura ah perdón diputado Ricardo sí gracias presidente la verdad que estoy azorado sinceramente primero nos quitaron el uso de la palabra y después nos pusieron un proyecto de ley encima pensé que podíamos discutir este proyecto de ley porque una cosa es discutir la modificación de un artículo y otra es un proyecto de ley hecho en los pasillos a las 6 de la tarde a mí me eligieron para discutir seriamente esto ha superado todos los récords que hemos visto en los últimos años perdón ha superado todos los récords donde las leyes entraban los martes a la tarde se daba dictamen el martes a la noche y la votaba la teníamos que escuchar el miércoles a la mañana esto lo superó todos saben nuestra posición y mi posición de grabar desde el primero hasta lo último de la explotación minera desde el primero hasta lo último de los jueces la renta financiera y la timba también pero yo les sugiero que en el artículo de la timba voy a hacer una propuesta en vez de ponerle el 10% del valor de la máquina que le pongan el 10% de la recaudación de la máquina porque este proyecto de ley está denunciando el acuerdo con la timba en toda la República Argentina ¿por qué no le ponen votando? yo voy a votar en negativo porque esto es traer una ley a las 8 de la noche cuyo impacto no se sabe y que además y que además denuncia un acuerdo con la timba nacional y por eso hay tanto apuro en sacarla esta noche la voy a votar en contra y todo nuestro bloque la va a votar en contra esto es un acuerdo con el juego nacional esto no tiene nada que ver con grabar el juego grabar el juego es otra cosa por lo tanto propongo la moción de que en el artículo de juego del proyecto oficial diga el 10% de la recaudación total neta de cada máquina o el 10% de la recaudación total de los juegos online y vamos a ver si lo votan gracias señor presidente diputado Kicillof sería un caso de doble imposición no se puede aceptar no se puede gracias gracias se va se va a votar se va a votar en forma nominal los artículos del primer dictamen de minoría con 45 con las modificaciones leídas por secretaría artículo primero 0 a 38 y Zico me parece que usted falta identificarse o Ricardo diputado acá diputado oliva o valvo a ver falta identificarse oliva diputada ahí está diputada vamos ahí está listo tiempo tenemos la segunda c la Gracias. Si la Cámara autoriza la abstención... Bien, autorizado. Cerramos. 141 votos fueron afirmativos, 84 negativos y hubo 3 abstenciones. Antrico 39 de forma se comunicará al Honorable Senado. Habiéndose cumplimentado el objeto... No, la Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores. Diputado, afirmativo. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma. Sí, diputado. El voto positivo. Bueno, Martita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!